Gracias. Hola, 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 vamos a ver este momento horrible donde tengo que cuadrar todo para que me podáis ver bien y para poder hablar con vosotros, vamos a ver, por aquí, a ver, cargamos esto otra vez, bueno, hola, 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 aquí estamos, bueno, a ver, vale, por aquí, por aquí, bueno, a ver, vuestro chat, aquí, aquí estáis, muy buenas, muy buenas, a ver, aquí, bueno, dice, ¿dónde tengo que dar? Bueno, pues por aquí me veo más o menos, hola, hola, estamos en la cumbre, miércoles a las 22, un saludo a todos los que andáis por ahí y hoy vamos a hablar de un tema un poco, un poco clínico, un poco clínico, vale, a ver, bueno, vamos a verificar primero, hola, Liliana, muy buenas, hola, ¿qué tal, qué tal, quién más, quién más está por ahí, quién más estáis, vamos a hablar de los pacientes difíciles, de los pacientes difíciles, de cierto tipo de paciente difícil. vale, muy buenas, pero bueno, antes de ello, vamos a ver si tenéis, pues, preguntas y respuestas, como hacemos siempre, cerrar, no, no, por nada, no, a ver, tengo problemas aquí para encajar esto, bueno, pues nada, tiene que ser así, bueno, hola, Pedro, muy buenas, Liliana, Pedro, ¿quién más estáis por ahí? El asunto es, ¿se oye, se escucha bien? ¿se me oye, se me escucha? Voy a seguir el chat por aquí y yo creo que va a ser mejor, vamos a ver, se me oye, se me escucha aquí, voy a seguir, vale, pues por aquí, ya está, bueno, lo he dicho, ¿se oye y se escucha bien, porfa? Los que estáis por ahí, vamos a ver, si podemos funcionar, ¿se oye bien, no? Muchas gracias, muchas gracias, bueno, pues lo he dicho, dejamos un espacio para que, para que preguntéis un poco si queréis, pues cosas que quieres comentar, gracias, gracias, Sabrina, Liliana, Pedro, muy bien, y bueno, pues a bordo este, para mí es un reto personal, ¿no? Entrar en temas más, como más profundos de trabajo terapéutico, más comprometido también, voy a comentar algunas, algunos casos y cosas que espero que sean de vuestro interés, muy buenos, Olga, muy buenas, y que os ayuden, pues en vuestras consultas, cuando tratéis a los pacientes, pues a, yo qué sé, aprender de mi, de mi experiencia, mis aciertos y sobre todo de mis errores, ¿no? Yo creo que, que uno de los principales motivos de, de hacer estos vídeos para la cumbre, es aprender juntos todos, yo el primero, ya sabéis que, aunque bueno, algunos tengan la diferencia de llamarme maestro, pues yo realmente me siento, pues aprendiz, aprendiz de todo, ¿no? Y aprendí de todos, ¿no? Y bueno, pues, aprender también, pues es intentar hacer vídeos más exigentes, más comprometidos, para que os sirvan más, porque lo que digo, pues si, si gracias a, a, pues, cosas que he pasado yo, os ahorro, yo qué sé, disgustos y, y malos tragos, y os aporto comprensión para tratar a, a las personas, pues yo creo que, nos beneficiamos todos, ¿no? Bueno, veo que no preguntáis nada, así que, eh, voy a hablar un poco de los buying resistenciales, y pongo aquí, pongo aquí en, dice, dice, cosas que me alteran, hablando como terapeuta, ¿no? Gente difícil en tu consulta, lo difícil de la gente en tu consulta, cómo observarte a ti mismo cuando atiendes, personas que te sacan de tu eje, los buying resistenciales desafían todo tu mesianismo y buenas intenciones, cómo ayudarles, bueno, esto requiere un poco, un poco una aclaración, creo yo, ¿no? Empezando por el final, ¿no? Dice, personas que desafían todo tu mesianismo y buenas intenciones, bueno, cuando uno se plantea o una se plantea, tener una consulta y ayudar a la gente, pues, digamos, el mesianismo, entre comillas, es que vamos a ayudar a esa persona, o sea, hacemos este trabajo de terapeutas florales para ayudar a las personas, personas, ¿sí? Pero claro, ¿y si hay personas que no quieren que les ayudemos? Punto número uno. ¿Y si hay personas que no quieren que les ayudemos? Ellas piensan que sí quieren que les ayudemos, pero puede ser que no, ¿bien? Que no quieran que les ayudemos. Pueden querer otras cosas, pueden querer otras muchas cosas, de hecho, pueden intentar relacionarse con nosotros desde muchos otros planos. Dice Iba, teniendo empatía, claro, sí, sí, pero incluso tener empatía no deja de ser una actitud ciertamente mesiónica, porque es muy bueno tener empatía, porque si no tienes empatía no te puedes poner en el lugar del otro. Y siempre hay que tener empatía, ¿vale? Siempre. Pero cuando la persona que se relaciona con nosotros, y por supuesto es un punto clínico que puede ser revisado y revisable desde muchos enfoques, ¿no? Es un vain resistencial. Lo que quiere es mandar. Y lo que quiere es que le obedezcas. Lo que quiere es que le obedezcas. Y lo que va a hacer es jugar constantemente con la frustración que sientes cuando tú vas perdiendo poco a poco tu encuadre de trabajo y él o ella van ganando espacio sobre tu nivel de funcionamiento normal. Luego, ofrecerles solamente tu empatía, lo que puede darles es todavía más argumentos para mandarte. Por supuesto, desde el punto de vista psicológico, claro, están proyectando lo que les pasó con papá, lo que les pasó con mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú como terapeuta estás recibiendo esa energía, esa catexia, esa fuente de problemas que la persona lleva dentro, esa imagen, ¿no? Dice Iba, claro, y quieren curarse a medias para seguir siendo centro de atención. Sí, no es solo ser centro de atención, es mandar. O sea, vain dice tú haz esto y se buscan las vueltas para que lo hagas. En realidad no le importa necesariamente ser tu centro de atención. Te agradezco tus colaboraciones, Iba, porque así vamos hilando por el camino, ¿no? No tiene por qué ser su objetivo ser el centro de tu atención. No lo que quieres mandar. Pongamos un ejemplo, lo voy a llamar el caso Claudia H., ¿vale? Por llamarlo de alguna manera, se me ocurrió llamarla así, ¿vale? Claudia H. Claudia H. Tiene como núcleo de relación en su pareja el querer ejercer siempre el control sobre su relación de pareja. Bien, luego cuando proyecta eso sobre el vínculo terapéutico, porque tiene muchos problemas con la relación de pareja, porque están siempre en conflicto, el intentado de órdenes, el intentado de órdenes, se enfrentan entre ellos. Y eso, pues, la marca de la existencia, cuando lo proyecta en la consulta, claro, ella quiere mandar sobre la consulta. ¿De qué formas puede intentar? Desde luego, verbalmente. Saludos. Dice Fanny. Dice, centro de atención, Agri Moni, Heather, incluso Chicorí. Bien, sí, sí, pero aparte de analizarlo en términos estrictamente de las esencias que puede tomar, lo que está claro es que tenemos que jugar la interacción con esa persona. Bien. Uno de los recursos que pueden tener es, por ejemplo, no venir a la consulta. ¿Vale? No viniendo a la consulta, genera frustración en el terapeuta. Claro, para eso, por ejemplo, es muy bueno especificar al principio del tratamiento que hay una serie de reglas básicas como que, bueno, pues si no viene la consulta, debe abonarla exactamente igual. Pero puede que se te olvide. Puede que se te olvide. Puede ser que simplemente no aparezca. Puede ser que no aparezca y te llame mientras estás esperando para decirte que le ha surgido cualquier cosa a última hora y que es imposible que vaya. Y esos son casos suaves, dice Iba Medina, dice, manipula. Efectivamente, manipula. Claro. Manipula. ¿Vale? Pero la manipulación conduce a su cuota de poder y su cuota de poder conduce a la repetición del esquema que en realidad la está o le está torturando. Y si no puede cambiar ese esquema, no va a poder cambiar las directrices profundas para ir por su vida. Bueno, el caso de Claudia H. es un caso extremo porque ella no solamente reñe con su marido, sino que además le es infiel. Es decir, tiene otra serie de varones a los que domina. Bien, el esquema es el siguiente. Cuando está enfrentada con el marido, va a buscar a otro de sus amantes, por así decirlo. Cuando se cansa de ese o ese no se enfrenta tan bien con ella, va a buscar a otro. Bien. Ese es un esquema donde constantemente está intentando sostener el poder en la relación. El ordenar lo que sucede dentro de la relación. Que se vuelve contra ella, pero ella no tiene la sensación de que sea así. En el fondo puede haber un tipo de inseguridad y podríamos encontrar también esencias en esa línea, en esa onda. Pues claro, también, ¿no? Pero lo que está haciendo esa persona es jugar una resistencia. No está buscando estrictamente ser curada o mejorar en los términos en los cuales nosotros como terapeutas estamos considerando que un paciente busca una mejoría. Está jugando en otra liga, está jugando en otro nivel. ¿Me explico? Bien. El caso de Claudia Che es ya, digamos, rizar el rizo. Y sirve como paradigma y sirve para reflexionar todavía sobre él más. Porque Claudia Che no solamente busca un terapeuta. O sea, lo mismo que es infiel a su marido y es infiel también a los amantes. Por supuesto, habría celos, sospechas, un montón de cosas, ¿no? También lo es a cada uno de los terapeutas. Entonces, ella divide su problemática en fragmentos que va depositando selectivamente en un buen número de terapeutas y acude a ellos en la medida en que obedecen las órdenes que ella da. Si alguno de ellos no atiende a sus reglas del juego, busca otro. Y si ese tampoco, busca otro. Puede desaparecer durante un año porque está con otro. Pero cuando no puede ejercer el poder sobre ese terapeuta, vuelve al año, por ejemplo, a buscar un terapeuta con el que estuvo anteriormente un año antes. Y entre medios han pasado un montón de profesionales. Bueno, todo esto es bastante paradigmático. De cómo una persona puede acabar siendo víctima de su propio poder, de su propia necesidad de ordenar, de imponerse. Porque de esa forma, lo que sucede es que en modo alguno resuelve el conflicto nuclear. El conflicto nuclear es que a ella le gustaría, en el fondo, tener una relación más estable y más fiel con su marido y con su hijo. Y se acabó. Bueno, ¿cómo jugar este tipo de resistencia tan enrevesada, tan complejo? Entendiendo que, además, esto forma parte de lo que es la propia dinámica de trabajo de ayuda con las esencias florales. Los pacientes vienen a nosotros para jugar el partido, entre comillas, de su enfermedad, de su patología. Y nosotros, como terapeutas, tenemos que entender qué sucede a ese respecto. Bueno, en este caso en concreto, lo evidente es que la frustración que genera en el terapeuta este estrato de, entre comillas, sentirse interiormente desposeído de su poder como profesional por esta actitud tiene que ser interiormente elaborada por el propio terapeuta. Es decir, qué hacer con lo que se te pasa por dentro, lo que se te pasa por tu mente. En esos momentos de desconcierto, cuando de repente esa persona no ha aparecido y pueden empezar a aparecer dentro de ti toda una serie de sentimientos pues muy profundos, porque a nadie nos gusta perder el tiempo y a nadie nos gusta un poco perder el dinero. Hay que decirlo con claridad, ¿no? Bien, hay que reestructurar la relación en función de lo que tú vas sintiendo. Y ahí sí que entra lo que comentaba Iba, la empatía. Ponerse en el pellejo de la otra persona, en la parte de la otra persona y ver que de alguna forma está siendo víctima de sí misma entender bien eso. O sea, entender bien que las personas que necesitan ayuda mucho más acaban siendo víctimas de sí mismas que personas malintencionadas para hacernos daño a nosotros. Aunque, claro, nosotros podemos sentir también eso dependiendo de nuestro nivel de sensibilidad. Bien, eso por un lado. Por otra cosa, por otro lado, es aprovechando el tiempo de contacto y de relación verbalizarlo. Verbalizar que consideramos que lo que está haciendo es lo que acabo de detallar y que eso se vuelve en contra de ella. Claro, siempre y cuando de alguna forma intuyas o sepas que lo está haciendo. ¿Vale? Lo que digo es que esto sucede y puede suceder. ¿De acuerdo? Y puede sucederte. ¿Vale? Bien. Y que lo que está en juego no es el deseo de ayuda por parte de esa persona. No, lo que está en juego es que te quiere dominar. Que te quiere controlar y que quiere quedar contigo por encima de ti. también está una variante de los vainres existenciales. Estas personas que corrigen todo lo que les dices. Que al día siguiente de ir a tu consulta se han leído ocho libros y llegan a la consulta y te cuentan mucho mejor de lo que tú sabes lo que le pasa y llegan y te dicen además las esencias florales que necesitan y lo dicen encima según el criterio de otro autor que no eres tú. Bueno, eso también pasa. Pueden pasar muchas cosas en esa interacción interpersonal. También puedes interpretarlo como digamos como una lección de vida que esa persona te está dando para volverte más paciente, más mejor persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, hasta cierto punto. Porque ahí también hay que poner límites. resulta más difícil poner límites cuando económicamente no te va bien. Porque claro, dependes de los ingresos que estás obteniendo a través de esa persona y esa persona te paga por imponerse. Eso no es agradable. Bien, otro criterio para manejar la relación es darle algo a esa persona. Darle un vídeo, darle algo externo a la consulta para de esa forma que ella haga trabajo por sí misma. le das un vídeo para que lo vea y luego se habla sobre ese vídeo, por ejemplo. En el límite puede no ver el vídeo y puede generar la resistencia a partir de no ver y despreciar el vídeo que le has dado. Puede pasar también. Pero en ese momento cuando ya hay cosas objetivas que no pasan solamente por lo que es el diálogo sobre lo que le pasa a la persona, etcétera, 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 se hace todavía más palpable y es más fácil transmitirle a esa persona que mira, oye, vamos a ver, si quieres que te ayude, te doy este vídeo para que de alguna forma reconozcas y cojas información y no te ha dado la gana ni siquiera de verlo, en realidad ¿para qué estás viniendo? Es decir, promover lo evidente, ¿vale? Es un buen recurso, promover lo evidente, promover que la persona se dé cuenta de su actitud y de esa competencia o ese intento de dominarte o de mandarte a partir de pues lo evidente, ¿vale? Dice, dice Iva, dice Liliana, mira, dice, mi madre es así y dice Iva, conflicto con el padre, claro, conflicto con el padre, conflicto con la madre o conflicto con la imagen del padre y la imagen de la madre, ¿vale? Pero con independencia de eso está el cómo nosotros podemos establecer una relación sana en esos términos. Lo cual nos lleva a otro punto muy interesante que es no podemos atender a cualquier persona, ¿sí? solo solo podemos atender a personas que de alguna forma no son lo suficientemente afines como para que esas personas jueguen la relación con nosotros. si hay un una persona que nos está afectando nos está haciendo daño nos está faltando el respeto etcétera y no estamos a gusto con esa persona claro lo más sensato desde luego a corto medio plazo será salirse de esa relación y de hecho probablemente será tu propio paciente el que la abandone la consulta. Voy a ver algunas de las cosas que me decís. Dice en un gotero el remedio para toda la yo en eso me pongo firme dice Rocío ya no se encuentra en estado paciente si no es activa su participación en la terapia y es parte de su desarrollo personal. Es otra forma de verlo efectivamente ya no está en estado paciente sino que en relación a la terapia es activa claro pero recordemos y es el apunte que te quiero dar Rocío que no solo es que se activa es que lo que se trasunta allí sea constructivo es decir que permita la permita reformular lo que es su conflicto es verdad es más activa pero es verdad está destruyendo los cimientos de aquello que podría ayudarla a mejorar ¿no? dice iba dice comprendo es libre de buscar otro terapeuta dice me piden en un gotero para toda la familia ah para toda la familia claro sí claro ah bueno esto es en el caso de una persona que viene tú le intentas ayudar solamente a esa persona y te pagas solamente por sus esencias florales pero ella te pide las esencias para toda la familia y en realidad acabas haciendo terapia familiar a precio de de terapia individual o algo así creo que quieras entender ¿no? dice la decisión es del terapeuta claro sí efectivamente la decisión es del terapeuta muy bien bueno otra de las razones para hacer este vídeo es promover pues la reflexión porque es verdad que son situaciones muy difíciles muy específicas muy relacionadas con personas concretas y que bueno pues no existe un estándar de funcionamiento o de solucionar esta ecuación sino que bueno pues requiere especificidad por así decirlo dice Rocío dice si es eso yo no soy terapeuta pero comprendo perfectamente la sintonía y el respeto es básico para todo pues claro ¿sí? no solo es el respeto es el vínculo la importancia del vínculo dice como reflexión lo primordial es identificar también también es identificar es darte cuenta de lo que está pasando allí es reconocerlo ¿no? lo más globalmente posible bueno tema peliagudo pongamos otro caso ¿no? vamos a llamarlo el caso de Lucía F se me acaba de ocurrir pues el caso de Lucía F ¿no? bien Lucía F tiene un historial verdaderamente delicado a nivel familiar ¿sí? porque es muy probable que bueno pues ocurrieran actos sexuales en su infancia que son extremadamente delicados para la formación de cualquier niño ¿no? curiosamente Lucía F con el tiempo lo que acaba es trabajando como dominadora de hombres profesionalmente ¿sí? es dominatrix trabaja profesionalmente ¿sí? en esa en esa línea claro con el tiempo acaba totalmente cansada de esa profesión que le remunera económicamente pero que al mismo tiempo la harta ¿vale? y desea cambiar de profesión un punto importante ¿sí? siempre jugamos con el deseo de cambio y mejoría de la persona a la que ayudamos este es otro punto que también hay que verbalizarlo pero bueno ¿tú quieres cambiar o quieres seguir haciendo siempre repitiendo exactamente el mismo circuito? bien en este caso dice dice estás congestionado José Salmerón estoy congestionado estoy congestionando estoy congestionando todo esto ya he dicho que es un reto personal todo todo tiene su su implicación ¿no? bueno en este caso la relación es en cierto sentido más fácil ¿vale? porque la persona por lo menos tiene consciencia de que algo de lo que está haciendo ya se ha vuelto contra ella podría dar más detalles pero bueno no lo que quiero que veáis es que existe una diferencia entre una persona que sigue actuando su estrategia de control y dominación sobre el terapeuta y no se ha dado cuenta de que lo hace y una persona que de alguna forma ya empieza a intuir que lo que lo está haciendo es como otro nivel ¿vale? que nos simplifica el trabajo ya se ha dado cuenta que lo hace y al mismo tiempo quiere cambiarlo bien porque ve se ha dado cuenta de que no le va bien bien yo recomiendo también para abordajes delicados como estos que pongáis un toque de originalidad en vuestro trabajo es decir va a haber muchas cosas que se os ocurran y esto claro cuanto más experiencia tenéis mejor os va a salir va a haber muchas cosas que se os ocurran ad hoc por así decirlo cosas que eh digáis pues podría probar esto podría probar esto podría probar esto otro simplemente escuchando vuestra propia sintonía interna eh podéis eh sacaros algún conejo de la chistera por así decirlo para probar cosas nuevas con esas personas bueno eso implica un riesgo sí pero puede salir bien también puede salir mal pero son casos y cosas muy desestructuradas muchas veces ¿no? y por eso pues tenéis que tratar de generar una estructura ¿de acuerdo? bien con lo cual os quiero transmitir también que eh de nuevo que no todo se puede resolver solamente en términos florales ¿sí? estrictamente florales de las esencias que se dan si se da esta esencia si se da esta otra si se da la de más allá ¿no? que tenéis que ver también lo que tiene que ver con lo que transmitís ¿vale? y esto nos lleva eh a una podría ser una ley una máxima o algo por el estilo ¿no? que sería algo así como eh si no le puedes dar algo bueno a tu paciente mejor no le des nada ¿no? sería como una norma ética ¿vale? si no se lo puedes dar si no le puedes transmitir lo que sea de una forma buena que lo pueda entender esa persona un comentario una reflexión eh lo que sea mejor mejor no des nada ¿vale? y te lo piensas y la próxima vez que ven que ven a consulta si viene si viene porque siempre venía nuestra consulta es decisión de los pacientes si viene si sigue veniendo pues quizás le puedes hacer una devolución que la ayude a comprender algo que pasó en la sesión anterior para esto si no tenéis memoria elefante yo tengo un poco de memoria elefante pero si no tenéis memoria elefante pues tampoco me acuerdo de todo eh lo que podéis hacer es anotar cosas ¿no? puntos importantes ¿no? siempre hay puntos importantes dentro de las sesiones que marcan como los hitos cruciales eh de las cosas que se tienen que ver porque hemos detectado que la otra persona eh es extremadamente sensible a ese punto y en ese punto es en el que hay que ayudarle y donde va a entender además que se la está ayudando bueno me dice Francisca dice sería importante trasladar la situación de dominar al otro en su vida diaria y que le agarrea problemas siempre acompañar al paciente en su darse cuenta para crear más vínculo con él muy bien dice ah mira dice ¿cómo saber hasta dónde es nuestro ámbito? ¿qué casos tomar? y no desde una primera consulta lo primero que digo es que no reemplaza al médico dice ¿curarse a sí mismo? eh bueno no se puede saber qué casos tomar y cuáles no desde una primera consulta no hay gente que en la primera consulta es muy bueno y en las consultas o muy buena y en las consultas subsiguientes no lo es luego depende de tus estrategias las estrategias que se te den mejor por ejemplo yo tengo mucha facilidad para manejarme dando soporte a través del whatsapp incluso en situaciones muy delicadas pero hay personas que reciben un whatsapp y y no lo saben gestionar ¿no? a lo mejor mejor por email si puedes recibir una llamada telefónica en un momento determinado de urgencia o no bueno todo esto nos lleva ya a otros puntos que que podemos podremos desarrollar otros días ¿no? yo no me quería no me quería extender demasiado eh porque bueno esta es este es un primer acercamiento a a los casos clínicos difíciles desde un intento de pues apoyaros ayudaros y copensar con vosotros ¿no? copensar bueno dice la terapia floral puede agravar la situación para ser consciente bueno en todo caso se debe hacer con sostén si se debe brindar siempre el sostén y el soporte necesario esa es mi opinión ¿no? como para para que la persona pueda eh comprender el proceso que está viviendo bueno vamos a dejarlo por aquí eh como como veis eh hemos tocado un tema delicado pero bueno se me ocurrió ayer y dije pues ¿por qué no emprendemos este este sendero? espero que os haya gustado eh si os ha gustado pues darle al me gusta y esas cosas eh y bueno eh pues nada la próxima semana veremos si volvemos a a casos y cosas de la consulta o pues seguimos con el desarrollo de las orquídeas que lo tenemos todavía ahí en el comienzo ¿vale? bueno pues nada más muchas gracias salvo que tengáis aquí alguna cosa que comentar urgentemente creo que no me despido Francisca Iva muchas gracias por vuestra participación Rocío Marucela eh Liliana Fanny Sabrina Pedro ¿sí? bueno muchas gracias eh sí tengo previsto mejorarme en breve muchas gracias me alegro de que te haya parecido interesante Francisca me alegro creo que que bueno que el futuro de esta profesión pasa porque los profesionales pongamos nuestras cartas sobre el tapete seamos capaces de aprender y compensar con todos vosotros bajarnos del pedestal ir de igual a igual aprender un poco todos de todos y pues muchas gracias estoy seguro de que con vuestras energías ya simplemente vuestra compañía y simplemente eh asumir este reto que me ha movilizado personalmente mucho más de lo que pensaba parece ser pues me va a traer inmediatamente una pronta mejoría gracias nada espero que valoreis mi implicación personal y mi dedicación a la cumbre un beso muy grande a todo a todo el mundo a todos los que veis estos yo creo maravillosos programas y eh os voy a me voy a despedir me voy a tomar una gotita de Jorvin que me está pidiendo el cuerpo ahí está que llevo mucho trabajo esta semana hombre venga hasta la semana que viene un abrazo hasta luego me voy a despedir un abrazo